Hola coaches, soy Candela Tortosa, soy 17 años y soy de Valencia, España. He estado jugando tenis desde que era 4 y estoy buscando un escolar para combinar tenis y estudios. Aquí está un video de mis habilidades de tenis. Este es el video de mi canal. Si te ha gustado el canal, dale a like, ¡suscríbete al canal! Si te ha gustado el canal, dale a like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, ¿no? Bravo Sión 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 1. 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!